Ahora si yo... Nequikwatsi... Nequipun Okubija... Ahora en el que voy a... Yo hago una película... Ay, ya te anuncio... Ahora si... ¿Tie? Ay, no casi echa... Upsi... Deja yete yescel ucha... Anza naya oble a Angko Bija... Yeter yescel... Wacha Kashi... Kashi... Casi, alcanza, ¿eh? Neku, paco eso Y este es el Neku Puno, si paco el anuat, porque te que el Kashi uchado, uchado le llevo su capo y... y se voy a Kashi uchado, yo sentí Chukwate y cagad Un chunera, paco así Su Neku bali, o si guanto, y uchate que el pulic Ii, paco y te que el a chukil katti de mi aire, que la atracadicana ni para mí Ahuh, oh, 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 o no, si Paco así, pacoa No se peca sin se ol , oi, 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 oh, 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 oh oh, 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 oh. Hunde Ushum, ya buh, talelan, ola. Mankiewascha antusinka halice, jesce. U, zuko wascha. Nanuz, zalpa yalwang, atit ola, atit ola, atit ola, atit ola, atit ola.